Arriba con el viajero 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 A poco me voy derrotando Oye la pilón Estuve a punto de volverme loco Oye la pilón Yo la quería y se marchó con otro Arriba con el viajero También perdí el control sobre mi vida Pero afronté conforme pude mi destino Hasta lograr Picatrizar mi herida Arriba con el viajero Todo se lo lleva el aire todo Se lo lleva el viento yaza Corra los colores según Va pasando el tiempo Oye la pilón Poquita a poco me lo voy llevando Oye la pilón Poquita a poco me voy enrollando Oye la pilón Estuve a punto de volverme loco Oye la pilón Yo la quería y se marchó con otro Olvido Oye la pilón Poquita a poco me lo voy llevando Oye la pilón Poquita a poco me voy enrollando Oye la pilón